En un tiempo en el que todo Todo se rige por la inmoralidad Todos nos queremos libres Pero ni uno de nosotros llega a ser muy libre en realidad Oh, deja de incordiar No, no me arrastres más Oh, dar con el puño en la pared Para usar la puerta contra ti Ves, es mejor vernos la piel Que no se rompa mi escribir Déjate incordiar Ha llegado ese momento en el que debemos reflexionar Y pensar de verdad Y es como un vertente que se comunica con pantallas Aún estando juntos en un bar Oh, ser impersonal Oh, hátelo mirar Oh, hátelo mirar Yeah Ves, es mejor vernos la piel Que con cero inmóvil escribir Oh, hátelo mirar Oh, hátelo mirar Dar con el puño en la pared Para no ser la fuerza contra ti Dios, es mejor vernos la piel En el puño en la pared En el puño en la pared Escapinger En el puño en la pared En el puño en la pared En el puño en la pared